Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacútic, denunció ante la fiscalía que fue víctima de una agresión física en los exteriores del edificio donde tiene su oficina de la asamblea. Tibán narró que apenas se bajó de su vehículo, recibió un golpe en la cara y que luego la agresión siguió en el suelo. Esta agresión tiene nombre y apellido. Son gente de Rafael Correa Delgado. Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacútic, denunció ante la fiscalía que fue víctima de una agresión física en los exteriores del edificio donde tiene su oficina de la asamblea. Como estas, acusándome de asesina. Qué oportuno esta demanda. Quiero que me notifiquen si es posible hoy de tarde, inmediatamente de la notificación, acudiré a las cortes internacionales porque aquí no tengo garantía. Ella sigue insistiendo de que primero la justicia no hizo nada y segundo de que yo soy la agresora y que yo la intenté asesinar. Veamos en el proceso, si yo no logro probar y ella logra probar también que no estaba ahí, entonces le invito a un chupe. Pida disculpas públicas para que la gente pueda tener el precedente de que la señora ha mentido de manera irreiterada. Si yo no logro probar y ella logra probar también que no estaba ahí, entonces le invito a un chupe. De forma voluntaria me retracto en las aseveraciones que lo hice en contra del asambleísta María José Carrión, asambleísta de la lista 35 de Alianza País. Gracias por ver el video.